Pasaron los días y teme la noche Y yo sigo pensando en ti Aunque estés con otra ya tú me conoces Sabes que yo muero por ti El tiempo pasa Y no veo mensaje Mami dime lo que pasa Te cuento a dónde hablas ya Siempre para el cielo Me tienes mirando Baby, porque en vos sabemos que hasta un pecado Somos tres y es algo complicado Pero le buscamos siempre un significado Engranadas que se mueven para poder ocultarnos Como la nube de iCloud imposible de hackear Somos tres y es algo complicado Pero le buscamos siempre un significado Engranadas que se mueven para poder ocultarnos Como la nube de iCloud imposible de hackear Acéptate la misión Aunque estuviera mal, girl, yo fui tu medicación Tu whatsapp está triste, mi mensaje no llegó Pero sí llego a sus recuerdos cuando escuché esta canción Y no, yo me niego a olvidarte Nunca hay diferencia, baby, eso es aparte Nunca demasiado tarde Yo voy contra el mundo pa' poder recuperarte Y aunque la vida me la pase buscándote Así me envíen miles, sigo eligiéndote No hay motivo para perderte Y si así pasa vuelvo a conquistarte, girl La vida es un boomerang Lo malo que se hace se paga y no hay suplicar Yo no me arrepiento porque comerte a ti es visa No hay nada, no hay chingajor ni dos Yo el fútbol que vuelven a llamar Somos tres y es algo complicado Pero le buscamos siempre un significado Engranadas que se mueven para poder ocultarnos Como la nube de iCloud imposible de hackear Somos tres y es algo complicado Pero le buscamos siempre un significado Engranadas que se mueven para poder ocultarnos Como la nube de iCloud imposible de hackear L-O-C-C-O Yeah, yeah, oh T-S-T La nueva ola